Bueno, tiene cuatro patas, lada y mueve la cola, entonces sin duda creo que ahí hay por lo menos un elemento que a nosotros nos preocupa que es que se partidice, se politice la justicia. Y yo arranqué el programa señalando, yo lo puedo decir, ustedes me lo pueden decir, pero a mí me llama mucho la atención que una justicia que hoy está cuestionada, vilipendiada, criticada por todo, saque un fallo en este momento cuando es una cosa de 2012 que capaz le podía esperar a noviembre y no pasaba nada. Eso le llamó la atención.